Un trabajo muy bien pensado, a conciencia, con las áreas técnicas del instituto y consiste básicamente en un trabajo que se utiliza materiales de la zona y estamos trabajando en la zona de la quebrada y puna de nuestra provincia y el superado es una mezcla de tierra, un poco de cemento, una proporción de 10 a 1 y una proporción de agua también, de 1 o 2 baldes de agua. Genera una masa similar en cuanto al manejo a lo que conocemos desde chicos, que es la plastilina, una cosa bastante práctica para manejar y se va llenando una suerte de bolsa sin fin con este material que se utiliza y se va generando círculos concéntricos, uno arriba del otro, a modo de un domo, digamos un panal de abeja invertido, tiene la forma hacia arriba y eso tiene una particularidad que decimos resistente, un bajo costo, permite aplicar mano de obra de la zona, de hecho estamos trabajando en un prototipo para un centro de atención turística en la zona de Tumbaya, ya está bastante avanzada la obra ¿Qué es lo que se ha hecho? Nosotros a razón de que tenemos las viviendas muy alejadas y que tenemos un problema con el tema de la propiedad de las tierras, estábamos diseñando y programando la construcción de unos polos productivos y comunitarios. O sea, sería reunir una X cantidad de viviendas en un determinado lugar que esté a la vera de una ruta, que tenga accesibilidad, a donde a cada una de estas viviendas nosotros podamos darle una plusvalía o un valor agregado para que la vivienda no cumpla la función únicamente de vivienda, sino que también puedan sumarse al productivo turístico o productivo propiamente dicho, desde la agricultura o la parte artesanal, a donde la gente en estos polos, que estén a la vera de alguna ruta importante o algún paseo importante, puedan ofrecer su producción. Bueno, acá con la decisión del presidente del Instituto de Vivienda, este primer paso, que van a ser cinco viviendas en tres cruces, lo vamos a encarar desde una política netamente provincial. Gracias. 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 Gracias.